Pero saben, a mí me cautiva una palabra y esa palabra es que el mismo Jesucristo después de resucitado se manifiesta a una de las iglesias y le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, esa frase hasta la muerte es la que me convoca hoy día. ¿Cómo quisiera que sus corazones sean movidos en esta noche para que al llegar a esta mesa y la cena del Señor podamos decir Señor hasta la muerte? ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia también que Jesús los amó hasta el fin. Pero Jesús los amó hasta el fin. Pero nosotros no somos capaces de decir hasta la muerte Señor. Sé fiel hasta la muerte. Y eso me impresiona. No espero mucho de la gente. Soy un hombre que ha padecido traiciones y he conocido las oscuridades de la vida. Tengo muy pocos amigos. A través de mi vida he sido vilipendiado. O me quieren o me aman. Pero quiero decirle cuál es mi vocación y me deseo hoy día testificar públicamente. Hasta la muerte. ¡Hasta la muerte! Dios mío, dame fuerza porque quiero servirte hasta la muerte. Pero no quiero ser un Martin tonto, una especie de hombres que han entregado su vida. Yo quiero servirte hasta la muerte. Y quiero ser fiel hasta la muerte. Dios, quiero sacar todo entusiasmo de mi vida, toda emoción de mi vida. Y quiero decirte con el amor de mi corazón, con un amor con convicción, con un amor profundo. Quiero decirte, quiero ser fiel a ti hasta la muerte. No deseo traicionarte, no deseo abandonarte, no deseo dejarte, no quiero dejarte. Yo sé que tus discípulos te abandonaron y te dejaron. Pero hay una diferencia, hay una diferencia. Que aquellos discípulos estaban con Jesús, pero nosotros tenemos algo que se llama el Espíritu Santo. Y Jesucristo vive en nosotros. Por eso, porque tenemos el Espíritu Santo, podemos decir hasta la muerte. Y yo lo llamo en esta noche a eso. A que podamos hacer una profunda reflexión y decirle al Señor, Señor, quiero obedecerte hasta la muerte. Gracias. 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 Gracias.